Está el gol, está el primero, lo bajaron, lo bajaron y el árbitro está diciendo que es penal en contra del Flamengo. Tiene el primer gol del Real de esta final en su pierna derecha, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real! ¡Gol! ¡El cheque! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Corge! ¡Levántate a la verga!